Bueno, señores, para terminar este segmento, estamos felices de anunciar que la causa de este mes ya alcanzó nuestro objetivo. Gracias a ustedes, gracias al apoyo que le han dado a esta causa a través de Jumpame y esta noche, María Cela, Jayner va a tener con Solanz todo lo que necesitan. Vamos a ver este pequeño corto de cómo va el proceso de su silla que necesita especial. Veamos. Dejar su trabajo, vender su vivienda y pertenencias, mudarse, pasar días entre hospitales y amanecidas. Todos estos sacrificios los ha hecho Solanz con el fin de cuidar lo que más ama, su hijo Jayner, a quien le descubrieron un tumor y fue operado de emergencia. Pero tras la operación, no se movía ni hablaba. Esta semana los acompañamos a la Asociación Dominicana de Rehabilitación para tomarle las medidas a Jayner para la fabricación de su silla ortopédica especial. Empezamos una recaudación para facilitarle una silla que le permitiera salir de su cama, seis meses de terapias y medicamentos, una orden de compra para Solanz para que pueda sustentarse vendiéndola. Y ustedes han respondido con su aporte y con su cariño. Si no lo has hecho, todavía estás a tiempo para realizar tu donación. Conoce más en www.johnpeame.com y sintonízanos el próximo jueves para ver la gran entrega. ¿Te animas?